Con un André-Pierre Gignac inspirado, Tigres vapuleó a Querétaro en la cancha del estadio La Corregidora 5-1. El francés armó la fiesta para las tribunas con un triplete. Juego importante para las aspiraciones de los felinos tras caer en la Liga de Campeones de CONCACAF y perder así la meta principal de un mudnial de clubes. Ricardo Tucafaretti y compañía llegaron con el Arsenal por delante, Ismael Sosa, Lucas Celarayán y Gignac. El planeteamiento fue de lujo para Tuca, pues con apenas ocho minutos en el reloj, Gignac apareció para aprovechar un error defensivo y abrir el marcador. Cinco minutos después, Luis Rodríguez se lució con un disparo desde fuera del área al ángulo superior, imposible para Thiago Volpi. Ya en el complemento, Camilo Sambetso parecía que iba a arruinar la fiesta felinas, pues al 47 acortó las distancias. Sin embargo, eso fue apenas un cosquilleo para el actual campeón del fútbol mexicano que no podía falta a esta fiesta. Al 54, Ismael Sosa anotó el 3-2 en un segundo remate tras el rechace de Volpi con tremendo vuelo a un disparo desde fuera del área por Gignac, quien siguió con las emociones y al 57 firmó su doblete y el 4-2 al recibir de Junino desde la media cancha.